A veces ¿Ves que mi alma baile tango es con la soledad? Necesito el negra de tu amor Para ser mi lancha en la tempestad Pensando en ti Paso el día pensando en ti Enséñame Escucha en tus manos salir el sol Llévame a donde los sueños Fábricale el dolor de tu dulce voz Pensando en ti Duermo el logro pensando en ti ¿Dónde estás? Tengo miedo a ayudarme a caminar Solo en un lugar no puedo encontrar La forma de ser libre que no es verdad Pensando en ti Paso el día pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en tu amor Pensando en ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo miedo a ayudarme a caminar Solo en tu amor Solo en tu amor Solo nunca yo podré encontrar Pensando en tu amor La forma de ser libre que no es verdad La forma de ser libre Pensando en tu amor Es arrepentendentos en tu amor Fábricale el dolor De tu dulce voz Pensando en ti Duermo al novio pensando en ti ¿Dónde estás? Tengo miedo a ayudarme a caminar Solo en un daño que encontrar La forma de ser libre quiero despertar Pensando en ti Paso el día pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en el novio pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 ¡Gracias!